Música Mi vida comenzó con los animales a partir de mi familia italiana Ellos criaban, la rama que se crió en Chile criaba animales digamos de curral, gallinas, burros, vacas, chanchos y mi tío Juan Bisósero se dedicó a criar aves exóticas Entonces yo más o menos en esa época tenía 3, 4 años y era su ayudante Yo hice lo mismo que mi tío, motivé a mi hijo En realidad tengo a toda la familia trabajando en Aves Pitch Comencé criando y mi padre un día me dijo bueno si no puedes financiar tus animales no puedes criar más Entonces comencé a venderlo, a vender lo que producía Hoy día la venta digamos es lo que nos financia esto Pero más que nada el cariño, la pasión, la entrega es lo que nos hace todo Criamos más de 50 variedades de loro Criamos por un lado citáceos, por otro lado gallinas o gallináceas Criamos anatios que son las aves de agua, cisnes, patos, pavos reales Y también tenemos mamíferos como alpacas, liebres de la Patagonia, conejos, cuyes Yo tengo un vírculo especial con las aves Yo converso con ellos cuando les llevo su comida Les llevo las comidas ricas, las nueces, las almendras, el huevo, la miel Porque tengo loros que son nectarinos Y ellos me conocen, yo paso frente a la jaula y me gritan y se vuelven locos Pasa a mi empleado y no los saluda Para colocar esto tuve que golpear muchas puertas Servicio agrícola ganadero, servicio impuesto interno Patentes en las municipalidades Y como somos un país que tenía Porque las cosas han cambiado un poco a través del tiempo Lo único que te hacía a ti como microempeciario es crearte trabas Vuelva otro día, el certificado está malo, todos esos detalles Primera vez después de 30 años que un organismo público o estatal Nos hace un aporte, en el proyecto PEL Nos hace un aporte para hacer una sala de incubación nueva Y eso me da como nueva energía para poder seguir adelante No fue tanto lo que me dieron, pero me dio un impulso Entonces ya me sentí apoyado, no me sentí como nadando en un lago seco, en un lago solo